El tema de Leila, cuando ya había tenido unos partidos muy buenos, no sé si en Acapulco creo, puede ser, me pueden corregir, ya habíamos hablado de Leila, sobre todo porque tiene el padre ecuatoriano, entonces en Ecuador había muchos comentarios con respecto a la canadiense, que obviamente al tener un origen latino de alguna manera, le prestamos un poquito más de atención, una chica muy talentosa, bien flaquita, pero para nada débil, rapidita, buenas manos, zurda, que le terminó ganando a una Osaka que está en pésimo estado en todo sentido, mentalmente, técnicamente, físicamente, físicamente está con muchos kilos de más, realmente llamativo, llama la atención como no el sponsor de Indumentaria, no se preocupó un poquito más para que todo esté en orden y donde debe estar, la verdad que es muy complicado, un tema que es un tema a tratar, el tema, yo a veces me pongo a pensar y me di cuenta, hice una especie de autocrítica y me di cuenta que yo estaba buscando la manera de criticar a Osaka, o sea, no pará, o sea, ¿por qué? eso no sería ser objetivo, ¿por qué tengo que buscar lo malo? no, Osaka está mal, pero como así también está mal buscarle la quinta pata al gato para criticarla, creo que también está mal buscar la quinta pata al gato para elogiarla, porque o sea, ok, está completamente destrozada en lo mental, mal físicamente y no tiene motivación para competir, qué gran ejemplo, todas las jóvenes deberían ser así, no, es una locura, no, vamos a tratar este tema, Osaka es una chica muy joven que mezcló todo demasiado rápido, se metió 20.000 mochilas al hombro, que quizás no estaba preparada para llevar, y colapsó por completo. Durante todo tiempo, después de haber cancelado su participación en Roland Garros y Wimbledon, porque no quería ser parte de las conferencias de prensa, fueron de los momentos mediáticos más movidos de la carrera de Osaka, contratos por aquí, tapa en Sports Illustrated, el documental de Netflix, la muñeca, todo un montón de actividades mediáticas tremendas, que obviamente eso distrae. Uno tiene que, tiene que realmente tener una personalidad muy especial, yo no estoy jugando Grand Slums en este momento, pero considero que tengo una jornada bastante ocupada, tengo que trabajar en la academia, tengo que entrenarme yo, tengo que cuidar mi físico yo, si hay un día que no estilo, al otro día me levanto con dolores, tengo que trabajar para el canal, tengo que aprender algunas cosas para poder seguir mejorando el canal, y apenas fui un poco o me distraigo, o qué sé yo, me voy al mall demasiado tiempo, todo se desmorona, ya no hago el video, si me distraigo, si peleo con este, si peleo con lo otro, la cosa no funciona. Y imagínense, Osaka, creo que tiene como más de 20 o algo así, una vez leí que tiene como entre 15 y 20 contratos con multinacionales, es mega multimillonaria, pero eso distrae. Un atleta es comer, entrenar, comer, dormir y repetir. Eso es lo único que hace un atleta de alto rendimiento, cuando está buscando su máximo rendimiento, los estiramientos, el kinesiólogo, el ficio, y Osaka tiene el peso del mundo encima que ella misma eligió ponérselo encima y ahora explotó. ¿La vamos a afilitar? Creo que no.